Y a que no me dejas, a que te enamores una vez más antes de que regreses a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la cura de tu pena Que te ves, te entregas, que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en la mañana Yo soy el que te ama, yo te he dado las ganas y desganas Yo soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arroba, cuando estás durmiendo y te quedas cerrada Yo soy el que me apega contra el viento, dime que no Y a que no me dejas, a que te enamores una vez más antes de que regreses a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la cura de tu pena A que te beso y te entregas sin que ni siquiera te das cuenta No importa porque ya hemos perdido todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.